El Report. El mundo desde México. Bueno, se confirma de manera oficial la muerte de Enrique Quique Plancarte, uno de los máximos dirigentes de los Caballeros Templarios. Algunos sectores de inteligencia lo ubican como el número dos, el brazo financiero de los Caballeros Templarios y otro al mismo nivel que Servando Gómez Latuta, quien es considerado el máximo dirigente de los Caballeros Templarios hoy, después de la muerte de Nazario Moreno, mejor conocido como el Chayo. ¿Qué sigue después de la muerte del Quique Plancarte? Bueno, para empezar, ¿qué significa el Quique Plancarte en esa organización? El Quique Plancarte era el hombre de las finanzas. De hecho, formaba parte de un clan, era uno de los líderes del clan Plancarte, que era un grupo de personas, tíos, sobrinos, que se dedicaban a realizar actividades delictivas, por un lado, y otra parte se dedicaba a la música grupera, como destacadamente sus hijos, Melisa Plancarte y el otro Quique Plancarte, mejor conocido como el príncipe de la canción grupera. Y bueno, pues, ellos evidentemente son músicos, pero la estructura, digamos, de los Plancarte era una de las más cercanas y fundadoras de este grupo de los Caballeros Templarios. La muerte del Quique Plancarte supone, por el momento, supone una reorganización, particularmente en el terreno de lo financiero. Punto número uno. Punto número dos. Por el momento no supone la canibalización de los Templarios, en virtud de que todavía de los siete miembros, digamos, fundadores, identificados por los grupos de autodefensa o los grupos comunitarios, como ellos le llaman, todavía se encuentra Servando Gómez Latuta, prófugo. Y como hay una línea de mando muy clara con Latuta, que por cierto es el más mediático de todos, le contrafacinan los reflectores, entonces es complicado que haya una canibalización hasta este momento, porque existe ese claro liderazgo y es reconocido por el resto de la organización. No obstante, en el momento que Servando Gómez Latuta sea detenido, abatido o inutilizado por algún medio, entonces podríamos esperar una canibalización de los caballeros templarios, al ser este un grupo menos sofisticado que otras organizaciones, por ejemplo el Cártel de Sinaloa, que es una organización añeja que lleva 80 años operando, y que única y exclusivamente se dedica al trasiego de drogas. En el caso de los templarios no, tiene una multiplicidad de negocios criminales y por tanto las relaciones entre ellos son extremadamente complejas y violentas. ¿Y qué quiere decir cuando son muy violentas? Quiere decir que es un grupo poco sofisticado, por lo que una vez detenido Servando Gómez Latuta, podremos esperar una canibalización de los caballeros templarios y el completo descafezamiento de esta organización criminal allá en Michoacán. Momento para Blue Report. Sigue Di Costanzo en la canica azul.